¿Qué es todo, de todo eso que has hecho, qué es lo que más te sorprendió que sí pudieras hacer? Yo creo que cada programa es un reto. Sí. Porque vas aprendiendo, o sea, yo me imaginaba a los veintitantos cuando estaba en noticieros que toda mi vida iba a estar en un foro de noticias. De repente, cuando me vengo acá a la Ciudad de México, el entretenimiento se presentó en mi vida. Y lo disfruté mucho en el programa Revisa, en nuestra casa, cuando estaba aquí en Televisa. Y luego hice un reality show, ¿no?, de amor. Y ahora regreso a Televisa con un talk show que a mí me entró un poquito de nervio al principio cuando Alexis Núñez me lo propuso porque yo le decía, yo no he hecho un talk show, me dijo, bueno, pero al final has hecho un reality y pues tiene que ver con esto y eres muy sensible con la gente. Pero es un gran reto, ¿eh? Sí, es un gran reto. Es un gran reto sacarle a la gente lo que tú le quieres sacar. Y tú sabes, o sea, un programa como este es de conflicto. Entonces, la gente viene cada una con su historia, con rencores, con resentimientos hacia el otro. Entonces, de repente, sí se arma la cosa muy intensa. Y tú te conviertes de conductor en referee. Tal cual, tal cual. Pero, ¿sabes qué? Yo trato de no engancharme porque digo, imagínate si uno se engancha en el trabajo. Sí, no, no. Está terrible. Entonces, yo sí termino mis programas y como que digo, ok, lo que sigue, vámonos y me voy con mi familia. Pero hay programas muy intensos que sí te agotan. Sí, sí, sí. Y que te dejan así como que... Absorben energía. Ya, quiero dormir. Sí, sí, sí. Carmen, una pregunta. Tú, tu esposo es actor. Tú estás metida mucho en el medio. ¿Eres celosa cuando ves las escenas de tu marido? ¿O prefieres no verlas? No, fíjate que no soy celosa. Me pasó una vez cuando teníamos muy poquito de andar, ya vivíamos juntos y él estaba haciendo una novela y de repente hay una escena de violación. Yo la quería ver porque él me la había platicado. Me dijo, es que fíjate que hice una escena con Lorena Enríquez, que es una queridísima amiga de nosotros, y dice, quiero que me des tu punto de vista, ¿no? Entonces, yo dije, sí, claro, yo la quiero ver. Yo bien segura, ¿no? Y empiezo a ver la escena. Algo pasó en mí que me sentí mal y empecé a llorar. Y yo así... Sí, viendo la escena ya. Ajá. Entonces, él voltea, la estaba viendo conmigo, y me dice, ¿por qué estás llorando si tú querías verla? Y yo, es que sentí horrible cómo estás violando a una mujer. Pero me decía, oye, eso es, o sea, tú sabes que es actuación, ¿no? Esa es la perfección, claro. Claro, que nunca va a pasar, o sea, es una actuación. Fue como un shock, así, pero después me dijo, oye, si tú me pediste verlo, pues hay que entenderlo. Y de ahí lo entendí. Dije, mira, si voy a ver su trabajo, lo voy a ver fríamente y cómo es, como un actor, no como mi pareja. Pero no es fácil. Pero eso fue al principio, cuando yo no conocí, yo nunca había andado con un actor, entonces fue así como que, ¿cómo es esta onda? Sí, cómo lo manejo. Sí, y después de casi 18 años, pues, ¿qué te digo? Ya me da libretos y me dice, oye, mi amor, ayúdame a escoger cuál te late más. Ay, no, claro, me encanta, me encanta. ¿Te encanta verlo? O sea, me encanta porque me encanta su trabajo. Sí, porque sabe lo que se esfuerza la disciplina detrás de un personaje. No, 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 no que disurrete viéndolo así, ¿no? No, o sea, me encanta su trabajo. Entonces, sí, es apoyarnos y echarnos porras en todo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Faisy y quiero invitarlos a que activen la campanita, a que se suscriban para que disfruten todos los contenidos que Unicable trae para ustedes y disfruten también de los momentos de Faisy Nights.